Oigan mis queridos, Francisco Alberto, Giovanna y Yard Es en vano pedirle al mundo con voz dolida que es lo que quiero Porque todas las noches siento la queja amarga de mi desvelos Largo tiempo pasé en la vida luchando solo con mis pesares Quiso el mundo que al fin venciera un hombre fuerte sus soledades Quien no sufre no puede decir que ha vivido un momento feliz Quien no canta si el alma se alegra, quien no llora si el amor se va Pasa el tiempo y llega otro mejor que me dé el aliento para vivir Mucho he madurado para sentir la tranquila forma de ver al mundo con más amor Hoy regalo mis canciones, todas ellas, por montón es quien las quiere Las regalo, hay momentos en que duelen, en que duelen sus verdades, sus tristezas del pasado Oigan mis canciones, todas ellas, por montón es quien las quiere Oigan mis canciones, todas ellas, por montón es quien las quiere Y son muy apreciado por sus amigos Aplaudido por las mujeres, muy sanamente, siempre he vivido Mil adioses me bautizaron de Fortaleza y allí he aprendido Hay tantas cosas que en la vida cambian de rumbo nuestro destino He extrañado a un amigo al partir, he sufrido por una mujer He esperado la brisa del campo, he expirado de dicho y placer Pasa el tiempo y llega lo mejor, que me da el aliento para vivir Mucho he madurado para sentir, la tranquila forma de ver el mundo con más amor Hoy regalo mis canciones, todas ellas, por montones, quien las quiere Te regalo al momento, en que duelen, en que duelen, sus verdades, sus tristezas del pasado ¡Adiós! Llegó el muchacho que es de nuevo al pueblo Verdad que la novia fue la primera, la citó y siguió bebiendo pa' esperar la hora Y aquella muchachita pueblerina, que de ser novia de él vivía increíble Ansiosa, decidida y con orgullo, hizo todo lo que pudo pero no se dieron Y fue verdad, no pudo salir, yo se lo exigí Le mandé razón, que era obligación Le mandé gente porque había tomado Y le mandé recién un papel, puedes escoger Porque yo me voy, no nos vemos hoy Y puedes dar todo por terminado Volví a poco tiempo, entonces cumplí mis palabras Yo no le escribí ni le hablaba, ni de ella no hacía dimensión Y ella sin embargo, que quizás era la agraviada Le mandaba razón y nada Lo mismo que siente el negro villa cuando llega a Cili High La misma paisanita puritana Al cabo de unos años te educaba La encontré mientras paseaba muy lejos del pueblo Con aire de ciudad y tan cambiada Tuve de su humor alta y tan rara Apenas creo que si se le notaba Que a mi encuentro recordaba sus amores viejos Y claro fue mi novia otra vez Porque la busqué y ella ansiosa igual Sin pensar jamás Y hay bien barreras que nos ponían lejos ¿Verdad cariño, amor, frenesí? ¿Quién pudiera más? Sin embargo a mí no me sabe igual Tiene malicia y ya no sabe al pueblo ¿Por qué no es aquella? Que el ambiente ahora está cambiado Si era linda y no se pintaba Si era sobría y original Un borracho destino Una vez no aprecié de aquella Es distinta pero ella es buena No me obligues a claudicar ¿Por qué claudicar? ¿Por qué claudicar? ¿Por qué claudicar? ¿Por qué claudica? Que tanto es que un hombre llore por una pena Que tanto es que un hombre llore por un amor Que tanto es que un hombre bueno de amor se muera Si es que por amor nacimos y por amor que importa morir Que importa que un llanto amargo duble mis ojos Y que el temblor de mis manos tenga el atado mi gran pasión Que importa que tú te rías si me ves llorando Si mañana sé que tengo negra en tus ojos negro luz de pasión Porque yo sé que me quieres porque así son las mujeres que hacen creer lo que no son Porque yo sé que me quieres porque así son las mujeres que hacen creer lo que no son Yo sé bien que tú te mueres pero quieres imponerte a lo que siente el corazón Yo sé que mi amor te mueres porque tú sientes lo que estoy sintiendo yo Yo sé que mi amor te mueres porque tú sientes lo que estoy sintiendo yo Y el mismo problemita lo tienen Franco Verdier y José Vega de Maracay ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Música Música Que tanto es que mis paisanos me van conmigo Y que mitiguen un poco mi decepción Que tanto es que me emborrache por un cariño Que se hace el desentendido y en el abismo me vea caer Que importa que el tiempo pase y no te des cuenta Y que cada día mis penas se vuelvan viejas por ese amor Si sé que el que lucha tiene su recompensa Esperaré con paciencia negra el día que llega y me des amor Porque yo sé que me quieres porque así son las mujeres que hacen creer lo que no son Porque yo sé que me quieres porque así son las mujeres que hacen creer lo que no son Yo sé bien que tú te mueres pero quieres imponerte a lo que siente el corazón Yo sé que de amor te mueres porque tú sientes lo que estoy sintiendo yo Yo sé que de amor te mueres porque tú sientes lo que estoy sintiendo yo Yo sé que de amor te mueres porque tú sientes lo que estoy sintiendo yo Entre mi pueblo y el fondo azul del cielo Yo veo muy triste llegar el año nuevo todo es igual menos mi dolor No eres la misma tu vuelo te cambió ahora tus besos me saben a traición Porque si yo te di lo mejor Compadre no me digas feliz año si acabo de pasar un año malo Quiero olvidarlo y siento que viene otro peor Mis sueños, mis anhelos de pasado Hoy siento se me escapan de las manos De pronto mi novia me falló Y así he quedado yo, y así he quedado yo Con una lágrima y un recuerdo Y una tristeza en esta canción Quiero olvidarlo pero no puedo El orgullo es más fuerte que yo Quiero olvidarlo pero no puedo El orgullo es más fuerte que yo Con mucho afecto para los primos Franco Sabareta y Licio Martín ¡Java! 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 Si mis paisanos te recuerdan mi nombre No digas nada, mujer no lo menciones Tal vez si callas te va mejor Y que me entiendes mi última canción Alza la frente si te queda valor Diles que ya no sabes que soy Hoy siento que no eres la misma novia Que se aprende a mis cartas de memoria Aquella que me hizo soñador Mis sueños, mis anhelos del pasado Hoy siento se me escapan de las manos No entiendo, mi novia me falló Y así he quedado yo, y así he quedado yo Con una lágrima y un recuerdo Y una tristeza en esta canción Quiero olvidarlo pero no puedo El orgullo es más fuerte que yo El orgullo es más fuerte que yo Con el compadre Gustavo Vergara Iberto Durán Barranquilla ¡Ay! ¡Mi vida! ¡Yo! Viajero soy de mis cantos Vuelvo por la nota vieja Callecita tan lejana de un amor Escucha mi queja Allá por el Cañaguate Pedacito de mi valle La noche durmió su encanto en acordeón Por toda la calle Caminitos solitarios Hoy quedan, hoy quedan en el recuerdo Nos escucha por el pueblo en acordeón Es un hecho ya perdido Cuanto añoro ese pasado del folclor Se acabó con ese estilo Yo no puedo separarme De las cosas más hermosas De las cosas más hermosas Más ligadas a mi vida Más ligadas a mi vida Como estar enamorado Y escuchar de Hugo Martínez Su guitarra tan sentida Todo acaba, todo acaba La vida es así No consigues la dicha jamás Lo que hoy amas Mañana es dolor Todo es vano Todo es vano Y el tiempo es fugaz Lo que hoy amas Mañana es dolor Todo es vano Y el tiempo es fugaz Rodrigo Barrasa Salcedo Y Ricardo Dora Recordando el ayer Podemos hacer un buen mañana Gustavo Gutiérrez canta Canta muy triste en el valle Se fue alejando su nota Se perdió con la vieja calle De tantos aconteceres Se alimenta el alma mía Aunque da fresca la huella De un ayer Que tanto quería Para las inolvidables Se fueron callecitas tan lejanas Y ahora es tocadisco Y ya no se oyen más Rosones con sus detalles Casitas blancas de palma Que dolor Murió la alegría en el valle Yo no puedo separarme De las cosas más hermosas Las cosas más ligadas a mi vida Como estar enamorado Y escuchar de un desmartinés Su guitarra transentida Todo acaba Todo acaba La vida es así No consigues La dicha jamás Lo que hoy amas Mañana es dolor Todo es vano Y el tiempo es fugaz Lo que hoy amas Mañana es dolor Todo es vano Y el tiempo es fugaz ¡Gracias! 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 Con mucho cariño Para ti Y Sandra Voy a vivir la vida de otra manera Voy a seguir quemando nada de otro modo Para cuando envejezca antes que muera No viva solo, no viva solo No viva solo, no viva solo Voy a dejar la vida de parrandero Ya disfruté los años de juventud Porque así recogido soy más sincero Y más te quiero y me quieres tú Y más te quiero y me quieres tú Porque es triste si el viudo con mujer viva Los hijos son de madre, dice el refrán Y en un ranchito solo no hay alegría Y los amigos todos se van, se van En un cuartico solo la noche es fría Y los antiguos todos se van, se van Y se van, se van Se van, se van Se van, se van Ay, se van, se van Y esto es lo que le gusta A José Díaz Y a Mano Peyo Y a Mano Peyo Y a Mano Peyo Y a Mano Peyo Voy a domar el trono de mi reinado Vengo a decirle me rindo majestad Usted será la reina Yo su vasallo Le entrego toda mi libertad Le entrego toda mi libertad Como evocan los tiempos de soltería Tú que te enamoraste de aquel don Juan Hoy son defectos esas virtudes mías Son ironías que la mortad Son ironías que la mortad No hablaba en casa por lo que estaba haciendo Somos el agua que busca su nivel Porque si abusas de mi desprendimiento, automáticamente te vuelvo un rey Porque si abusas de mi desprendimiento, automáticamente me vuelvo un rey Ay, me vuelvo un rey, me vuelvo un rey Me vuelvo un rey, ay, me vuelvo un rey Me vuelvo un rey, me vuelvo un rey, ay me vuelvo un rey, y me vuelvo un rey. Ay, si no fuera por ustedes, yo no cantara, yo no cantara, porque ustedes las mujeres, son la expresión de un sentimiento. Pero es que hay entre ustedes, unas que hieren el alma, dicen que todas son buenas, pero hay algunas que son malas, dicen que todas son buenas, pero hay algunas que son malas. Música Porque yo le canto a la mujer, por su mal y por su bien, porque esto es un sentimiento, y a veces tengo que componer, para no amarla también, porque soy hombre que siento. Ay, cuando me hiere protesto, y si me engañan también, también resalto lo bueno, cuando es mala la mujer. Música También resalto lo bueno, cuando es mala la mujer. Ay, son buenas, son buenas, pero es que hay malas también. Son buenas, son buenas, pero es que hay malas también. Música Para dos niñas y hijas, María Alexandra y Carolina Villa. Música Hay las mujeres sobre el tema, principal de mis canciones. Música Pero hay unas que condenan, que llenen los pensamientos, y yo le canto a las buenas, con amor y sentimiento. Pero aquellas que me hirieron, me doy duro, con mis versos. Pero aquellas que me hirieron, me doy duro, con mis versos. Música Música Las mujeres tienen que entender, que no se puede tener, la razón toda la vida. Que tal si a mí me toca escoger, y me toca una mujer, que me deje honda herida. Ay, yo tengo que componder, otra canción que lastima. Música Porque una mala mujer, por mi fue correspondida, porque una mala mujer, por mi fue correspondida. Ay, son buenas, son buenas, pero hay malas en la vida. Son buenas, son buenas, son buenas, pero hay malas en la vida. Música Oye, Francisco José Sánchez Enrique, en Marroquilla. Música Las cosas que nos pasan, hombre. Música Si antoje el disc jockey, y siempre que llego, con el mismo disco. Música Como si supiera, que justo el mensaje, va directo a mi. Música Y a quien me acompaña, que no es la muchacha, que causa mis penas. Música Tengo que ocultarte, que salgo con ella, es para olvidar. Música Si fuera de propio, si lo hiciera verde, me haría un disparate, yo me fuera duelo, con ese señor. Música Me deja en el aire, me daña la noche, y hasta pierde el hilo en la conversación. Música Porque no me quita esas canciones lindas, que pasan en mi alma, y son dardos pa' mi. Si quiere le pago, si quiere le pago, pa' que no las ponga y las ponga de ahí. Yo no sé por qué me pasa a mi, porque a otro no le puede pasar. Yo no sé por qué me pasa a mi, porque a otro no le puede pasar. Yo no sé por qué la conocí, porque la conocí, pa' que la fui a encontrar. Yo no sé por qué la conocí, porque la conocí, pa' que la fui a encontrar. Música Música Mi pose de fuerte, mi calma y mi todo, lo destruyó ella. Y entonces al galán de las admiradoras, los ojos bajó. Rompió mi antifaz, el feliz del amor, por Dios quien lo creyera. Y entonces en amante, y en mi discoteca, mataba el dolor. Si fuera mi alcance, por Dios si pudiera, le haría cirugía, como el antistecine que se transformó. Música Que no me gustara, así la pusiera, cambiaba su cara, le haría que se yo. Mire que aquí estoy con una que es tan buena, que ignora que es mi compañía de ocasión. Quisiera quererla, quisiera quererla y borrarme la huella que aquella dejó. Yo no sé por qué me pasa a mí, porque a otra no la puede pasar. Yo no sé por qué me pasa a mí, porque a otra no la puede pasar. Yo no sé por qué la conocí, pa' que la conocí, porque la fui a encontrar. Yo no sé por qué la conocí, porque la conocí, porque la fui a encontrar. Música ¡Gracias! 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 ¡Al compa! ¡Guantio Vergara! ¡Su amigo más luso! ¡En Maicao! ¡Gracias! 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 No me digas que ya no te gusta el vallenato o no sabes dónde está la vele marquesote cuando ya tuve tu vida yo te quise tanto hoy no eres ni sombra de aquella niña de entonces claro está hoy te gusta un Mercedes Benz un café concierto también una prenda de marca fina ¿Quién te aguanta con ese cabello rizado? tú quizás mal interpretado como el revolcón de gavilla no hay razón que de tanta cirugía uno te ve y desconfía si tú eres la misma o no y ahora tienes los ojos bien y son ventes de contacto mi amor no simula tanto ni te olvides de tu tierra cuando estábamos estudiando y nos saciamos la lengua por parte que está pasando y en el fondo así no es ella ya no va un domingo a misa y en navidad a su tierra ya no va un domingo a misa y en navidad a su tierra nuestra presión nuestra presión a línea del tramo y Margarita con cariño y Margarita con cariño y en navidad a su tierra como si me acabara de ver y he tenido que entender al final que en verdad me equivoqué así es la vida así es la vida me utilizaste por conveniencia mis esperanzas alimentarte cuando lograste tus objetivos tú me zapaste y así te lleve olímpicamente ya oigo más Galantia de más si tú eres mi vida de más ya y aunque te voy a llorar pero alza tu vuelo yo veré si entiendo que fuera rindido y si encuentro un buen derrocero tu vestido mis versos te olvido la luna pintaba tus sombras creí que había una piedra blanca no había piedra blanca ni nada como tú la sombra y la panza Queridos compañeros Franco vertiendo en Paracaibo y Pervito Valle en Villanueva ¡Juda! jamás Cloud Server con gm Sonido Maracaibo veris queridos �eswright Dile tan extrañable amiga que ya esté tranquila Tal vez al comienzo yo debí ser radical Te quise como jamás amenuje la vida Pero tú el mucho cariño me entendiste más Y aunque te quiera no soy capaz De te exigir todo lo que no es Y cada quien tiene su lugar Nunca quisiste entender Y así es la vida, me utilizaste Por conveniencia, mis esperanzas alimentaste Cuando lograste tus objetivos, tú me zapaste Y así de chévere olímpicamente, ya oigo más Calabria, te vas y tu eres mi vida Demacia, sé que te voy a llorar Pero alzar tu vuelo, yo veré sintiendo Tu buen camino, si es digno Y salgo a mi pueblo, tu asiento Mis versos te olvido Vi muy transparente en tus sombras Creí que eran las piedras blancas Me tiré en las nubes solas Cuando tú las sombras pasas Omar Renoso y Juan Pestad Defensores en Rivalda Con un milloncito y Juan Pestad Una solo Su hide thought Faba Su hide Y Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hombre máximo, moguín! ¡Vamos! ¡Ay, cómo haré! Para olvidar esos ratos Tan legal que pasé contigo ¡Ay, cómo haré! Pa' convencer a este corazón tan fiel que ya lo olvidaron Que aquellos tiempos pasaron y como el viento volaron por distintos caminos Que lo que aquí fue un cariño entre los dos fue un idilio y nada más es un dolor Llora, llora, llora corazón Porque llorando ahí nos descanse el alma Y hay un proverbio y dice que el que llora hoy Si sufre con paciencia puede cantar mañana Y hoy la pena que me embargue más tarde me puede ser diversión Porque difícil de cambiar es un corazón Y barba cada rato que lo cambia Difícil de cambiar es un corazón Y barba fácilmente que lo cambia ¡Claramba! ¡Caramba! Y este color me mata ¡Se lo dijo! ¡Tú es serio! ¡Muy! ¡No! 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 Cristian Barnagas, por favor de cambiarme el corazón Por otro que sea más fuerte Ay, lo quiero bien indolente para no volver a quererte Ni acordarme de tu amor Para que en otra ocasión si tenemos un tropezón Poder mirarte frente a frente Poder decirle a la gente que tú eres una indolente Que jugaste con mi amor Llora, llora Ay, llora corazón Porque llorando Ay, nos descansa el alma Y hay un proverbio y dice Que el que llora hoy Si sufre con paciencia Puede cantar mañana Y hoy la pena que me embargue más tarde Me puede ser diversión Porque Difícil de cambiar su corazón Y barla cada rato que lo cambia Difícil de cambiar su corazón Y barla fácilmente que lo cambia Música 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 ¡Suscríbete al canal! Ya cansado de escribirte y casi desilusionado Me di un muchacho un recado que me mandaba un amigo Que tenía que hablar conmigo Que me habían desengañado Que tenía que hablar conmigo Que me habían desengañado Que las promesas que me hicieron Fueron de amores pasajeros De pasatiempos y mentiras Y aquellos tiempos se olvidaron Que ya por otros me dejaron Y aquellas cartas las rompían ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que por sus mejillas corrieron ¡Suscríbete al canal! 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 Llevo en mi mente la canción que fue primera Que bien recuerdo la compuse una mañana Y se la hice a una muchacha de mi barrio Y así me fui acostumbrando a cantarle a lo que amaba Pero fue triste mi canción, era excelente Aunque sincera nadie la quería escuchar Me atormentaba pero le juré a la gente Que a miles de corazones yo tenía que llegar Porque el rumor del camino me asustaba ser valiente Porque el rumor del camino me asustaba ser valiente Y hace una noche de parranda Alguien lloraba ni cantar doliente Y hace una noche de parranda Alguien lloraba ni cantar doliente Nació una mañana mi primer amor Recuerdo que fue mi primera canción Nació una mañana mi primer amor Recuerdo que fue mi primera canción Oye Beto, ¿y cuáles son tus llaves? Darío Valenzuela y Pablo Vaquero Desde allí ¡Añad luna! ¡Muy bien! ¡Añad luna, chermo! ¡Muy bien! Primer amor con la inocencia de otros años Que se esfumaron llevándose la ignorancia De que los hombres apasionados son esclavos De canciones lastimeras del amor y la parrata Aquí el cuaderno donde estaban mis canciones Un día la muñe lo quemó con la basura Pero en mi alma palpitaban acordeones Descifrando nuevos sones, arrancados con ternura Me fui siguiendo el estilo del gran Gustavo Gutiérrez Me fui siguiendo el estilo del gran Gustavo Gutiérrez Por ser romántico y sentido Cuando cantaba penas y placeres Por ser romántico y sentido Cuando cantaba penas y placeres Nació una mañana mi primer amor Recuerdo que fue mi primera canción Nació una mañana mi primer amor Recuerdo que fue mi primera canción Música Música ¡Suscríbete al canal! Bien cerca de la Nevada, en predios de la Guajira Una preciosa nativa de esa propia región Sus amores entregó a un estudiante guajiro Que hasta una ciudad se vino en busca de educación Y una carrera inició que era su mayor delirio Llegaban las vacaciones y el estudiante volvía Porque como se quería, desesperaban los dos Bonito era aquel amor, ejemplo de ese noviazgo Y así pasaban los años, y él hacía su profesión Y ella paciente esperó, fiel a su novio diez años Llegó el momento deseado, lo que la novia anhelaba Porque cuando él terminara, con ella se casaría Lo que ella no presentía, es que ella el profesional Pensó que debía buscar, una como él educada Y no aquella que lo amaba, y tanto había hecho esperar Más nunca volví a escribirle, ni pregunto más por ella Mientras que ella encuentre pena, lloraba lágrimas viva Volví a ver a su familia, acompañado de otra novia Y oyó decir que la boda, doce de octubre sería Porque ese día coincidía, con la fiesta de la patrona Pero hay en la vida errores, errores imperdonables Que incluso pueden costarle, a un hombre bueno la vida Porque una mujer herida, y cegada por los celos Juro que antes de perderlo, acabaría con su vida Y ya con su idea maligna, fue al otro lado del pueblo Llegó a la puerta del baile, y lo divisó enseguida Y como loca de ira, fue hasta donde él se encontraba Lo abraza y le dispara, hasta quitarle la vida Y allí con él se suicida, diciéndole estas palabras Si aquí burlaste mi vida, de pronto en el cielo me amas ¡Ay, morenita! Estoy enamorado de una niña, que todas las noches me hace soñar Parece una azucena de esas lindas, que hasta nos da temor a acariciar Se parece a un clavel primaveral Sus labios parecen dos rosas rojas Bendito sea Dios que linda es mi novia Pero no me la dejan visitar Y a veces me conformo con mirar Pero eso para mí es desesperante Y a veces mis besos van por el aire Luchando con la brisa pa' llegar Y a veces mis besos van por el aire Luchando con la brisa pa' llegar Y allá en San Juan José Maestre Joséito Una noche me puse a compararla No pude ver una estrella bonita Sus ojos limpios tienen la mirada Con la inocencia innata de una niña Quiero a mi novia y todos me critican Y muchos piensan que yo no la quiero Si me quitan sus ojos yo me muero Moriré enfermo de melancolía Si me quitan sus ojos yo me muero Moriré enfermo de melancolía Mis besos huelan más alto que un ave Soy el halcón que siempre vuelve a ti Tu perfume me busca porque sabe Que solo es agradable para mí Quiero a mi novia tierna y juvenil Por eso canto con el corazón Yo soy romántico, soy soñador Seré sentimental hasta morir Si tengo mis defectos soy así Porque yo soy sincero y de alma grande Orgullosamente soy un cantante Que canto mis canciones para ti Y orgullosamente soy un cantante Y orgullosamente soy un cantante Que canto mis canciones para ti Para los primos Jorge y Cayito Ponte Para mis queridos Francisco Alberto Y ya que Amigos recibí correspondencia Que alegre se hubiera puesto cualquiera Que alegre se hubiera puesto cualquiera Y a mí lo que me entró fue una tristeza Al ver aquellas cartas tan sinceras Viví en que conocí ver a la letra Y entonces procedí a abrir la primera Decía que la quisiera Decía que la adorara Decía que ella era buena Que nunca lo olvidara Que cartas tan bonitas recibí Tan llenas de ilusión y de inocencia Aquel mensaje hirió el fondo de mí Llenaba de reproches mi conciencia Entonces no sabía que decidí Con dos novias que había tenido buenas Con dos novias que había tenido buenas Indecisión ¿Por qué vienes a mí? Indecisión Si es que las dos son buenas Indecisión Te tengo que mentir Y sabes bien Que yo no lo quisiera Y sabes bien Que yo no lo quisiera La indecisión que sufre Julio Mendoza Ahí Música Amigo como tú Yo he vacilado Con dos novias tuve correspondencia También igual que tú fui enamorado Pero te juro que sentí tristeza Porque fueron mis novias del pasado Las que conseguí con tanta insistencia Y entonces la otra carta Me llena de nostalgia Decía que le hacía falta Y cuando regresaba Y cuando regresaba Amigo fue grande mi conmoción No fui capaz siquiera de romperla Dios mío divide en dos mi corazón Sé que las dos son dignas de quererla Sé que ambas esperan con tentación Porque también las dos se sienten dueñas Porque también las dos se sienten dueñas Indecisión Porque vienes a mí Indecisión Si es que las dos son buenas Indecisión Te tengo que mentir Y sabes bien Que yo no lo quisiera Y sabes bien Que yo no lo quisiera William Vargas Venta de garantía Para Ricky y el fondo Mula Amigos ¡Viva! ¡Viva! Jorge Luis y Jorge Paola Castro ¡Viva! Tengo ganas De robarte una sonrisa Y de decirte que te quiero Pero escondes En tus labios primorosos La razón de mi desvelo Una tarde Yo cogí una mariposa Y la mandé por tu ventana A informarte Que tenía deseos de verte Por favor que te asomara Pero La mariposa salió Y no respondiste a mis mensajes Dicen los viejos Que a las mujeres de ahora No le importan los detalles No le importan los detalles Tengo ganas de robarte el alma Y perderme hasta que tú me quieras Tengo amigos en toda la sabana Que me esconden en cualquier vereda Tengo amigos en toda la sabana Que me esconden en cualquier vereda Porque tú te escondes Y me olvidas Me rechazas, mimas Luego me marginas Me reclamas cosas sin sentido Y quedo siempre por la misma Sé de tu sonrisa Tengo ganas De robarte una sonrisa Tengo ganas De decirte que te quiero Y con mucho cariño A María Silvana ¡Muchimi! ¡Vaya! A Ezequiel Y el gordo de Guarano Los hijos de Dan ¡Aicao! ¡Juma! Sé que tienes Sé que tienes novio nuevo Pero a mí no me interesa Él no sabe Que disfruta de tus besos Si conmigo eres coqueta Y se aferra A salir contigo siempre agarradito de la mano Te incomoda Pero sigues pa' picarme Porque estoy enamorado Dile ¿Qué estás haciendo de payaso Y que te deje tranquila? Que estos amores Nacieron en carnavales Una tarde en Barranquilla En plena batalla de flores Ahí va a ser que un día de esto Te arranque De la mano de ese novio nuevo Para que compares al detalle La dulzura que tiene en mis besos Para que compares al detalle La dulzura que tiene en mis besos Porque yo te brindo Es amor puro Las canciones mías Una vida alegre Un collar de versos Que te halaguen siempre Como la princesa De este rey sin trono Tengo ganas Tengo ganas De robarte una sonrisa Tengo ganas De decirte que te quiero Tengo ganas De robarte una sonrisa Tengo ganas De decirte que te quiero A mi compadrito Andrés Ola Sireni Y Marcela Vaya ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina